coordinación de la División de Ciencias Sociales y Administrativas para la Facultad de Sociología y Derecho y también para la coordinación de la División de Ciencias Humanidades, para la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Bueno, para la Facultad de Filosofía y también para la Facultad de Ciencias Educacionales. Doctor Gárden, la Facultad de Filosofía y Derecho. Doy el gusto a la doctora. Muy buenas tardes, tengan todas y todas las personas presentes. Pues a nombre de la Secretaría Académica de la Investigación Educativa y de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la División de Ciencias Humanidades, a esta conferencia que voy a partir, la doctora Mariana Dobles, para hablar un poquito de la experiencia de la praxis, el seminario de integración, que estas son algunas de las dudas que han cumplido, y a partir de ello, pues, es que ellas se encuentran con nosotros de manera presencial y también saludamos a las personas que se encuentran del otro lado de la pantalla. Entonces, hacemos la presentación de nuestras autoridades para que nuestra ponente, la doctora Mariana, pueda identificar a cada uno de ellos. Hoy nos encuentra con nosotros la doctora Gloria Ramírez de Díaz, quien es la coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. Bienvenido, doctora Mariana. Con finismo, destaco la presencia del maestro Ivin Eduardo Ortiz Gallardo, quien es el coordinador de la División de Ciencias Humanidades. Bienvenido. Y destaco la presencia también de nuestros directores de cada una de nuestras facultades, integran nuestras coordinaciones divisionales. Se encuentra con nosotros la maestra Paula B. Ramos, quien es directora de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología y Medicina. Con finismo, destaco la presencia de la doctora Verónica González V, directora de la Facultad de Milococie y Leyes. De igual manera, destaco la presencia del doctor Josué Antonio Camacho Cancia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Miguel Contrado Público, René Sechipa Pérez, quien es director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Y agradecemos también la presencia, nuestros combinadores de los programas educativos e integrantes de los equipos cooperativos. También se han cumplido en los otros. A continuación, le voy a pedir a la doctora Gloria Ramírez de Lía, que en representación de nuestra secretaria académica, la doctora Margarita Martínez Gómez, nos dirige un gusto. Muchas gracias. Nuevamente, sean todos bienvenidos. También la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica, y también el doctor Ángel Villarra Viga, líder del Cuerpo Académico de Investigación Educativa. Bueno, pues a la fecha, las instituciones de educación superior tienen un papel muy importante en la sociedad porque contribuyen a la formación personal y profesional de los individuos. La realidad es que también estas instituciones impactan o ingieren en el desarrollo social y económico de los países a través de la generación del conocimiento y la realidad es que este proceso se realiza en un contexto competitivo y con una constante transformación. Y precisamente este es el reto de las instituciones de educación superior adaptarse a estos escenarios y contextos de competitividad y también de constante transformación. De tal manera que es fácil para nosotros escuchar que existe una modernización en las instituciones y esta modernización no se refiere a la infraestructura, sino se refiere a sus modelos educativos. Y estos modelos deben primero responder a las exigencias de la sociedad, pero también dar respuesta a las problemáticas del sector productivo. De tal manera que para nuestra Casa de Estudios, para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a partir del programa o del plan institucional de mejoramiento acelerado, nuestro primer universitario, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, vislumbra esta necesidad de que el modelo educativo sufra una revitalización. Y es lo que nos tiene ahora en esta tarde. Que del modelo juvenil integrado genera por competencias, ahora en esta revitalización pasa por capacitación. Resaltar que las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior permiten impactar en el desarrollo de los países, de los centenarios. Y es por esta situación que en esa misma línea esta revitalización está considerando las dimensiones de los universitarios. Pero, bueno, sin duda alguna, aprovecho darle más calidad bienvenida a la doctora Mariana Rodríguez Rendón. Bien, tendrá bien exponer la especialización de estos temas y también responder a las cuestiones que ustedes tengan. No me resta por supo dar nuevamente la más calidad bienvenida. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Y a todos ustedes saludo en la mesa en la que no fui presencia esta tarde la doctora Gloria Manuel Serías, coordinadora de la revisión de ciencias de las instituciones administrativas, de la doctora de la Secretaría Académica y también, por supuesto, esta tarde de la presencia de la doctora Mariana Rodríguez Rendón, académica de la Facultad de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimil. Hacer del conocimiento a todos ustedes agradecer también la presencia de los directores de las facultades de Filosofía y Letras Segundas de la Educación y de Filosofía para el Desarrollo Humano también de la Facultad de la Facultad de la Universidad de la Universidad y la Universidad de la Universidad y la Universidad de la Universidad y también la presencia de los equipos cooperativos de estas comunidades académicas y también la presencia virtualmente de la comunidad de la planta académica de estas facultades. Comentar precisamente que el motivo que nos ocupa esta convocatoria a la cual agradecemos su gentil presencia es para la impartición del taller denominado Integración Publicular y Prases Profesional con la finalidad de dar soporte y de dar continuidad a los trabajos que ya se han venido desarrollando sobre todo en el Seminario de Integración Profesional. Darles la bienvenida a esta actividad al desarrollo de este taller y también agradecer la presencia de la ponente la doctora Mariana Robles Rendón que va a impartir esta conferencia. Voy a permitir dar una semblada curricular de la doctora la doctora Mariana Robles Rendón es maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones con estudios cumplidos en el Doctorado de Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora de tiempo con tres de mis instituciones adquirida al Departamento de Publicación y Comunicación y Divisiones Intersociales y Humanidades. Actualmente cumple como coordinadora de la Oficina de Apoyo a la Formación Docente perteneciente a la Coordinación de Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Ocho. La doctora es integrante del programa Infancia formando parte de proyectos de investigación y acción en torno a la diversidad de infancias y juventudes desde una perspectiva de derecho. También se ha especializado en investigación e intervención con enfoques psicosociales en torno a procesos grupales, institucionales y comunitarios, así como con organizaciones campesinas y con movimientos sociales trabajando a favor de la promoción de los derechos y de la defensa de nuestro territorio. Es actora de diversos artículos especializados, capítulos en libros y ponencias sobre la intervención psicosocial con enfoque grupal y comunitaria, metodologías para la participación infantil y juvenil desde una perspectiva de derecho, así como en torno a problemáticas relacionadas con la dimensión imaginaria de los movimientos sociales y la memoria colectiva de los pueblos. La doctora Robles Rendón ha formado parte de diversos equipos de investigación en torno a la sistematización de experiencias de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Algunos de estos en colaboración con instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Servicio, Desarrollo y Paz, Asociación Civil, Acciones para el Desarrollo Comunitario y Educación Civil y Oxfam y Médico en Perú. Sia usted bienvenida la doctora Mariana Robles Rendón a esta subcasa de la zona de la sala y tiene usted aquí el doctor Mariana de la Sala. Gracias. Un buen día. Gracias. Bueno, pues, sí se escucha ahí. Buenos días. Yo agradezco mucho pues la oportunidad de estar acá y compartir este espacio con ustedes y también con las personas que están conectadas ahí y están presentes ya remontas. Muchas gracias. Este, pues, bueno, me gustaría iniciar diciendo que cuando el doctor Díaz García me contactó y me comentó un poco a grandes rasgos sobre el proceso en el que están en la universidad de renovación, revitalización, ¿no? Curricular, adecuación, me pareció sumamente interesante y sumamente importante en la cultura nacional en la cultura nacional que vivimos. Y, bueno, seguramente hay un montón de detalles que yo desconozco sobre este proceso complejo en el que ustedes están involucradas, involucrados. Y, entonces, bueno, yo he preparado pues una presentación un poco en términos generales de cómo operamos algo semejante a lo que acá entiendo están llamando es la Seminaria de Integración y Praxis Profesional, cómo lo operamos con sus diferencias y todo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco que es donde yo trabajo desde hace poco más de 15 años. Y, en este sentido, haciendo como el reconocimiento de que seguramente hay muchos detalles que ustedes han discutido, que les generan inquietud y que yo aún no conozco, agradecería mucho que me interrumpan cada vez que sea necesario, ¿no? Es decir, si hay dudas, si hay algo que quieran comentar, pre-imitar, para mí será como muy importante para poder conducir de la manera más útil para su proceso la charla de hoy. Me gustaría pasar diciendo que, bueno, coincido por completo con lo que ha expuesto la doctora hace unos minutos sobre la necesidad de revisarnos como instituciones de educación superior en este momento, ¿no? por el que atraviesa nuestro país y la sociedad mexicana en general. Creo que es necesario que reconozcamos que en términos generales, las universidades, las instituciones de educación, todas, pero creo que en particular las de educación superior, tenemos un importante desfase, ¿no? En relación a las preocupaciones y necesidades de nuestra sociedad. O sea, en general, este desfase entre la teoría y la realidad se presenta con especial énfasis en las instituciones de educación superior que podríamos considerar un desfase natural a los propios procesos en los que estamos involucrados, ¿no? Este, por ahí el doctor José Inelman trabajaba mucho esta idea del desfase diciendo, pues, la teoría siempre viene muchos pasos atrás de las problemáticas que se presentan en la realidad, ¿no? Y cuando comprendemos teóricamente los procesos, pues, resulta que los procesos ya cambiaron, ¿no? Y ya son otros. Entonces, siempre venimos como un poco detrás en nuestros conceptos, en la estructuración metodológica para aproximarnos a los problemas, a nuestras categorías analíticas que están atrás, ¿no? De los procesos que te viven en nuestras sociedades. Y me parece que es muy importante que, reconociendo eso, podamos hacer la reflexión de cómo acortar esa distancia, cómo hacemos para que estos procesos de la realidad no nos queden tan lejos de lo que trabajamos en las aulas, ¿no? De los elementos que nuestros estudiantes aprenden y esperan ejecutar en algún momento de su vida profesional. Seguramente a más de una, a más de uno de los que estamos aquí reunidos nos pasó cuando terminamos nuestra licenciatura, nuestra formación básica, universitaria, que pues de repente nos vemos frente al mundo laboral y decimos, ¿qué se hace? ¿Cómo le hago acá, no? O sea, incluso los estudiantes en el aula más destacados, pues se encuentran con esta dificultad de acceder a los espacios laborales en parte por este desfase, ¿no? O sea, lo que aprendemos en las aulas no siempre es lo que se requiere en la práctica. Entonces, bueno, en este sentido me gustaría retomar pues como algunos elementos de lo que algunos han considerado, yo soy de formación psicóloga social, entonces, pues apelo mucho a dos autores que me hacen mucho sentido cuando hablamos de estas cosas, uno es Pablo Freire, que seguramente ustedes conocen, y el otro es Ignacio Martín Barón, psicólogo social centroamericano que tenía como fuerte preocupación con los procesos formativos en América Latina y entonces, pues recuperando estos aportes me gustaría plantear que una vía posible, no la única, quizá no la mejor, quizá no la más popular, pero una vía posible para pensar y aportar esta distancia entre la realidad y lo que aprendemos y enseñamos en el aula podría estar en lo que algunos han llamado la pedagogía concientizadora, en el sentido muy de Pablo Freire donde el proceso de concientización no es lineal, no es vertical, no es que unos concientizan a otros, sino que la concientización es un proceso colectivo que se da de manera móvil en nuestra vinculación con la realidad. y en ese sentido pensar una pedagogía concientizadora pues implicaría al menos algunos elementos que voy a mencionar a continuación. El primero pues es una pedagogía activa, no es una pedagogía fija, rígida, sino que se permite la movilidad, la flexibilidad, la autocrítica, ¿no? En función de las formas en que la realidad nos interpele. El segundo regamento pues es que es una pedagogía crítica en principio de su propia disciplina. O sea, en general no es muy fácil ser críticos con las otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de las ciencias sociales de la humanidad y en general no resulta muy fácil ser críticos con los biólogos, con los menérgicos y sus paradigmas. Pero en realidad lo verdaderamente importante es poder hacer la crítica a nuestros propios referentes disciplinarios. Y esta crítica pues nos conduce al tercer elemento que es una pedagogía de lo colectivo y lo comunitario, ¿no? Es decir, recuperar la conciencia de que los procesos de enseñanza y aprendizaje son siempre colectivos y siempre son comunitarios. Así estemos en soledad con el libro, ¿no? Todo esto que aprendemos tiene que ver con procesos colectivos y comunitarios que de pronto hemos olvidado y en los que no hemos puesto el acento durante demasiado tiempo, me parece, ¿no? En el sentido de que en general tendemos a pensar que el proceso formativo a nivel superior es un proceso individual e individualista, ¿no? Este, y dejamos de lado pues todos los procesos colectivos que dan sentido a la educación, ¿no? Entonces, pensando en estos tres elementos que podrían ayudarnos a pensar cómo acortamos la distancia entre las universidades y la sociedad, sus problemas de la sociedad, este, es que, bueno, me gustaría contarles un poco sobre el proyecto este, que aunque tiene casi 50 años de vida en la UAM Xochimilco, me gusta pensar que es un proyecto todavía, ¿no? Que lo estamos armando, que lo vamos modificando, que vamos a como siempre en donde nos hemos equivocado, ¿no? Y que tiene esta flexibilidad que tienen los proyectos, ¿no? Entonces, me gustaría contarles cómo, desde este espacio, pues, tratamos de pensar en esa distancia y cómo resolverla y me estoy refiriendo, pues, al modelo pedagógico que llamamos el sistema modular, que hay varios sistemas modulares, yo les hablaré desde la UAM Xochimilco, que es el que conozco y en el que yo me formé y en el que ahora trabajo en la impartición de docencia y de con los espacios, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, no sé si me pueden ayudar a poner la siguiente lámina. Muchas gracias. Me gustaría solo rescatar algunos puntos que considero son los puntos principales, las principales características de este modelo singular para luego centrarme solo en el que creo es más cercano al trabajo en el que ustedes se encuentran ahora. primero, bueno, decir que este es un modelo que se crea solo en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 74, cuando se funda la universidad, y de alguna manera, pues, la discusión en torno a este modelo que aparece como el modelo de esta unidad, el modelo pedagógico, tiene que ver justamente con una preocupación del entonces rector y grupo cercano de profesoras y profesores por formar profesionistas en distintos campos del saber que tuviesen una clara conciencia de la necesidad de vincular sus saberes a las problemáticas más sentidas de la sociedad. Entonces, estaban preocupados el rector en médico de formación con una fuerte preocupación sobre cómo formar médicos y de ahí otro tipo de profesionistas que tuvieran la sensibilidad necesaria para aplicar pero también para construir saberes desde la relación con los sujetos sociales, ¿no? No solo desde los espacios clásicos universitarios como es el aula, la cártedra, ¿no? Sino de una forma mucho más clara intervinculada con la sociedad. En ese sentido, el modelo tiene características como inicio pues se pensaron hasta experimentales, ¿no? O saber cómo funciona esto, hay un fuerte contenido filosófico en este proyecto inicial y la principal característica quizás era la forma en la que están organizados los contenidos, ¿no? En el sistema modular no tenemos materias, no tenemos asignaturas, todos los contenidos están organizados en lo que llamamos unidades de enseñanza-aprendizaje o módulos, no es exactamente lo mismo pero en lenguaje coloquial es lo mismo, ¿no? Para la gente y las unidades de enseñanza-aprendizaje están organizadas con componentes diversos que permiten estructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a lo que llamamos los objetos de transformación que en síntesis digamos el objeto de transformación para nosotras, para nosotros es un problema que tiene dos componentes un componente teórico-metodológico según la disciplina de la que se trate en el caso de mi experiencia de un par docencia-aprendizaje en la disciplina en psicología entonces el objeto de transformación pues es por ejemplo los procesos organizativos y de identificación en los hombres, ¿no? O sea, ahí tenemos una serie de conceptos articulados pero también como vemos tiene un componente que tiene que ver con la realidad social, ¿no? y entonces se articula por ejemplo y los movimientos sociales, ¿no? Entonces no estamos pensando solo en abstracto en los procesos juveniles estamos pensando en que hay procesos juveniles vinculados a movimientos sociales, estudiantiles de distintas índoles que le ofrecen al objeto de transformación concretos, ¿no? O sea, estamos hablando de algo concreto no solo en el plano abstracto. En términos generales pues nuestros módulos están organizados por distintos componentes en torno a un problema que le llamamos objeto de transformación y por ejemplo tenemos seminarios más teóricos en la que revisamos para el caso que les estoy mencionando ahora por ejemplo teorías de desarrollo sobre adolescencia, juventud, ¿no? pero también tenemos otros seminarios más teóricos y metodológicos en donde nos aproximamos a herramientas o modelos de investigación de acción, o sea, cómo podemos desde las metodologías construir caminos para explorar este problema teórico. Y tenemos otro componente que es el seminario de investigación en donde tratamos de articular todo eso en una práctica completa. Esa me parece que es la característica fundamental del sistema modular y hay otras que se articulan en esta idea como la vinculación universidad-sociedad que está ya mencionada en esto que les he contado hay como un especial énfasis en que los conocimientos pues tienen que ser conocimientos útiles a la sociedad y para reconocer lo que es sutil hay que estar vinculados con esos procesos ¿no? No los podemos definir solo desde el aula sino que hay que participar de los procesos de la sociedad de alguna manera. También pensamos que otra característica es que el aprendizaje y las reuniones son las estrategias pedagógicas y didácticas ¿no? Son grupales y colaborativas. En general todos nuestros procesos tienen que ver con equipos de trabajo. Los estudiantes siempre trabajan en equipo procuramos que los docentes trabajemos en equipo aunque siendo un esfuerzo a veces no ocurre ¿no? Es más fácil pedirle a los estudiantes que lo hagan ¿no? Y destacar ahí los valores del trabajo grupal que nos aplicamos pero el espíritu es que lo apliquemos ¿no? Es decir tener trabajo trabajo grupal permanente y colaborativo en el sentido de que no se trata en el equipo de ver quién es el que sabe más quién es el más hábil en ciertas cosas sino cómo podemos reconociendo la diversidad de los equipos de trabajo colaborar para abordar un gran problema Me podría ayudar muchas gracias El otro elemento pues es la era de investigación modular formativa como el dispositivo central del proceso de enseñanza aprendizaje En este es en el que me gustaría centrarme en adelante porque me parece que es lo que yo ubico como más cercano y afín a lo que entiendo están trabajando ustedes en este día del seminario de integración y casi ¿no? Sí Entonces lo voy a quedar ahí tantito latente ahorita lo trabajamos más y otro componente importante es pues justo que para poder echar a andar un modelo como el que rápidamente les estoy escribiendo necesitamos profesoras y profesores con un perfil singular ¿no? Este profesoras profesores que al mismo tiempo son investigadores que entienden su proceso perdón entienden su lugar en el proceso formativo como un lugar de coordinación de saberes de asesoría y de acompañamiento de los procesos formativos de los estudiantes en este sentido por ejemplo en el sistema modular nos alejamos de la figura de la cátedra este no tenemos incluso nuestras aulas son aulas que facilitan este otro tipo de trabajo no tenemos pues como tenemos en estos auditorios las bancas así ¿no? este todas mirando hacia un punto sino que trabajamos en mesa redonda en reglas cuadradas ¿verdad? hacemos un rectángulo de mesas y sillas en donde al trabajar podemos todos mirarnos al rostro y estamos pues todos una posición de horizontalidad en ese sentido la función del profesor con la profesora por ejemplo de nuestros documentos originarios del sistema modular se les llama coordinadores de procesos de enseñanza de mensaje ¿no? entonces más que la idea de transfigir conocimientos fijos ¿no? de un lado a otro que sería mucho lo que Frede llamaba en parte la idea de la educación bancaria ¿no? de solo damos conocimientos que se van acumulando en el supuesto de que el otro es como un recipiente vacío ¿no? que llenamos de conocimientos de datos de conceptos sino que aquí más bien tratamos de pensar entonces que el proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso de creación y de construcción de conocimientos de manera colectiva y móvil entonces bueno en general esos son los que yo considero seguramente algunos colegas incluían otros ¿no? pero yo considero que son las características principales de este modelo no sé si hasta aquí haya alguna cosa que alguien quiera comentar preguntar objetar ¿no? lo que sea en cualquier momento me pueden introducir si hay mucho bueno entonces me podrían ayudar gracias quisiera entonces pues centrarme en contarles más sobre esta idea de investigación modular cada uno de nuestros módulos es un módulo allá tenemos un modelo trimestral tenemos trimestres entonces cada trimestre es un módulo y cada módulo tiene en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje lo que leemos es investigación modular que significa que los estudiantes tienen que para aprobar ese módulo ese trimestre tienen que realizar una investigación que tiene que ver con los problemas de ese módulo que como les decía hace un momento están siempre articulados a procesos de la realidad concreta es decir no son investigaciones estrictamente documentales no son investigaciones solo teóricas sino que deben tener necesariamente un componente práctico entonces en el caso por ejemplo de la licenciatura en psicología pues los estudiantes tienen que buscar grupos de jóvenes tienen que ir a escuelas a trabajar con niños o con padres de familia a comunidades en los módulos ya más hacia el egreso se van como complejizando los espacios en los que pueden intervenir entonces la idea básica de la investigación modular tiene que ver con que es en la investigación es en la praxis profesional donde podemos articular conocimientos para que se convierta en un aprendizaje significativo en ese sentido pues hay como algunos elementos que me gustaría destacar que tiene esta investigación modular como la pensamos a veces no nos sale como nos hicieramos también hay que decirlo ustedes saben bien que en términos de planeación educativa bueno creo que de toda la planeación en la vida pero en términos de planeación educativa pues la planeación puede ser perfecta pero al ejecutarla siempre se aleja del plan ¿no? entonces bueno así nos pasa también a veces sale muy bien a veces es un desastre pero un poco la idea es pensar que esta investigación modular tiene como principio como uno de sus componentes el promover la construcción de problemas de investigación socialmente relevantes entonces por ejemplo tenemos en el módulo como les decía un espacio un seminario en donde nos concentramos en que los estudiantes puedan ir a la realidad por decirlo de alguna manera que significa ir a la escuela ir a la comunidad ir al barrio ¿no? donde quieren hacer su investigación en primera instancia a enterarse de la universidad o sea que es relevante allí ¿no? entonces procuramos que no lleguen a los espacios diversos donde se concreta la riesgo que llamamos la realidad social ya con una idea una pregunta así doctora muchas gracias escuchando con mucha atención estos conceptos tan precisos que estamos en cambio usted señalaba que una de las características de este modelo de superagogía es orientar nuestras aprendizajes hacia las necesidades más sentidas de la universidad resulta que en la universidad hay necesidades sentidas y necesidades no sentidas necesidades que la gente siente que están ahí y necesidades que a pesar de que existen no las siente la sociedad entonces regresando a nuestra situación de que este modelo debe enfatizar sobre las necesidades más sentidas de la sociedad implicaría implicaría que el modelo solamente se debe concretar a las necesidades que siente la sociedad y las que existe y que no siente de que de que de un lado y de no ser así como considerar justamente este equilibrio entre los sentidos y no los sentidos pero que está bien presente muchas gracias no no está muy interesante la pregunta si se hace como justo en este punto puedo aprovechar para explicar mejor a qué me refiero con eso de las necesidades más sentidas de alguna manera lo que quiero destacar es que estos problemas de los cuales nos vamos a cerrar desde el ámbito de la investigación idealmente tendrían que surgir de los procesos de la realidad social y no del habla o del libro ¿no? perdón o de la ocurrencia claro o de la ocurrencia ¿no? que es como nos sacamos debajo de la manga ¿no? este sino que en principio es necesario que hagamos una reflexión sobre lo que la gente identifica como sus problemas por supuesto hay problemas de gran relevancia que no son identificados como problemas ¿no? en el campo de la psicología social por ejemplo le decimos eso como a la identificación y construcción de demandas ¿no? es decir ¿cómo colaboramos a que se desinicen procesos que permitan que la gente exprese otros problemas que no había visto ¿no? y en ese sentido claro o sea no es solo no se trata de llegar a decirle ¿cuál es tu problema y entonces lo metigo ¿no? sino un proceso de involucramiento en esos contextos que permita una sensibilidad para poder devolver a ese espacio interrogantes ¿no? poco más adelante también por ahí está es una idea un modelo que se basa más en destacar la importancia de la acumulación de preguntas y no tanto en la identificación de respuestas ¿no? entonces no se trata de que los estudiantes vayan a resolver las cosas ¿no? sino que contribuyan a la visibilización de problemas problemas de los que se puede hacer cargo la misma sociedad de la que se trata ¿no? claro con el aporte que puede haber desde las distintas disciplinas ¿no? desde nuestra mirada nuestros dispositivos metodológicos etcétera ¿no? entonces nos desplie un poco como abuelo a la reflexión que usted propone si le respondo un poco sí muchas gracias seguramente lo seguiremos comentando ahora ¿no? pero este pero bueno es de gran valor de intervención justo como para enfatizar en este punto que cuando hablamos de eso de los problemas socialmente relevantes o de las necesidades del vida pues el énfasis que deseo dar es que nosotros o sea nosotros nosotras desde el habla no decidimos qué es lo relevante ¿no? este puede haber cosas relevantes para el proceso formativo pensado desde el aula ¿no? este que los estudiantes identifiquen la diferencia entre identificación y socialización no sé ¿no? son una diferencia conceptual ¿no? pero eso no necesariamente es relevante ¿no? en los entornos sociales en donde se pretende se realice la praxis ¿no? entonces bueno esta idea de la construcción de problemas también tiene que ver con que no es que los problemas necesariamente estén allí y uno llega y saltan y los vemos ¿no? no está el problema este estilo que lo vamos construyendo o sea vamos identificando sus elementos su complejidad las dimensiones que tiene de qué se puede acercar y de qué no entonces por eso llamamos más que identificación de problemas construcción de problemas de investigación esta construcción de los problemas de esta manera permite la articulación crítica desde la práctica de aprendizajes y contenidos diversos teóricos metodológicos procedimentales ¿no? a partir pues eso como de procesos reales concretos a los que los estudiantes se enfrentan ¿no? entonces bueno en ese sentido la investigación por eso es tan importante en el proceso informativo porque es donde podemos articular en su coherencia y en su sentido o bien identificar las influencias que puede haber entre los contenidos teóricos que trabajamos las categorías conceptuales nuestras formas de aproximación a la realidad nuestra metodología y la realidad misma en la que queremos intervenir ¿no? este entonces bueno otro elemento pues llegado a esto que estoy diciendo es justo que esto se traduce en una praxis profesional significativa entonces no es solo aprender por aprender sino encontramos que tiene sentido aprender lo que aprende porque se traduce en algo concreto que puede ser eventualmente transformado y entonces esta praxis profesional significativa pues está también orientada al abordaje complejo de diversos problemas ¿no? como les decía no es solo la identificación de algún elemento sino comprender que los problemas son siempre complejos multidimensionales como les decía hace un rato pues la investigación modular en general la hacemos siempre en equipo ¿no? son equipos de estudiantes que construyen estos problemas se acercan a la realidad e implementan ciertos dispositivos metodológicos de exploración de eso siempre así en la lógica del trabajo grupal y colaborativo que se dan distintos niveles ¿no? es decir puede estar pues el pequeño grupo que investiga pero ese pequeño grupo forma parte de un grupo de estudiantes con uno o dos profesores ¿no? que coordinen este proceso pero también hay integración de otros niveles de grupalidad en los entornos en donde trabajan por ejemplo con grupos de niños con grupos de padres con comunidades ¿no? entonces también ofrecen la posibilidad del desarrollo de habilidades en los estudiantes de trabajo colaborativo de trabajo incluso en algún sentido pues más democrático ¿no? sin esta jerarquización absurda que de repente tenemos entre los universitarios y los que no lo son ¿no? y entonces los estudiantes pues descubren que hay un montón de saber es que ellos no tienen y son de gran valor y están allá con las personas con las que trabajan ¿no? con el campesino con la madrugada con los niños y las niñas ¿no? y entonces accede como a estos diversos niveles de grupalidad y de lo colectivo en los procesos de aprendizaje ¿me podría ayudar con la siguiente? Muchas gracias este y bueno esto le iba también pues en el reconocimiento de la necesidad de abordajes y enfoques inter y multidisciplinarios ¿no? o sea reconocemos que la realidad es compleja que hay elementos que a lo mejor como trabajadoras sociales podemos abordar pero otros que obedecen a lógicas disciplinarias que no comprendemos del todo y posibilita la formación incluso de equipos interdisciplinarios ¿no? ojalá avanzáramos más a la verdad que multidisciplinaria pero por lo menos el inter está ahí un temblado ¿no? este por ejemplo les cuento que una de las ideas iniciales del sistema modular era poder construir un currículo flexible en el sentido de que las estudiantes los estudiantes pudieran transitar en su formación no solo de manera vertical de sus programas de estudios sino saltar a otros de otras licenciaturas ¿no? entonces por ejemplo una psicóloga social que quiere enfocarse en problemas que tienen que ver con la alimentación y la salud pudiera tomar módulos en nutrición no no lo hemos logrado a 50 años ¿no? este no lo hemos logrado pero me parece que es una cosa muy importante y por eso yo también celebro las decisiones como el que están haciendo ustedes de repensar cómo podemos organizar los procesos formativos de modo que sean más significativos y más pertinentes ¿no? pero bueno a pesar de que no en la Ronsuchimilco no se logró no hemos avanzado ni un paso hacia allá ¿no? los que ya han avanzado en eso son los estudiantes entonces de repente nos encontramos que nos sueltan que están haciendo la misma investigación con estudiantes de otra licenciatura con enfoques distintos y entonces los de economía se tendrán a pensar los procesos de economía solidaria por ejemplo los de psicología y los procesos organizativos de los campesinos etcétera ¿no? o sea ellas ellos los estudiantes tienen más claro cómo hacer esas rutas ¿no? y que que dependen de muchos lugares ¿no? tenemos mucho que aprender de sus formas de praxis ¿no? entonces bueno está este elemento como una aspiración que ojalá ustedes concrecen de manera mucho más clara que allá nosotros y otro elemento es la investigación modular tiene que ver con que lo que les decía hace un momento que la previsión ha presentado en la formulación de preguntas no en la identificación y resolución de problemas entonces no es necesario este digo perdón la memorización de respuestas ¿no? o sea no es necesario que que los estudiantes memoricen las respuestas sino que tengan la posibilidad de formularse preguntas pertinentes en ese sentido nuevamente como mude el espíritu de Pablo Freire ¿no? pensamos más en la paraguja de la pregunta es de que en este modelo que reproducimos a veces mucho en los exámenes tradicionales ¿no? en donde pues en realidad lo que le pedimos a los estudiantes es que memoricen cosas ¿no? entonces alguien con muy buena memoria puede tener una muy buena nota en un examen de opción múltiple por ejemplo o con muy buen chino ¿no? exactamente pero eso no necesariamente nos lleva a pensar en un aprendizaje significativo que tenga la posibilidad de incorporar lo que sabe a una praxis significativa entonces por eso nos interesa más que podamos formularnos preguntas interesantes coherentes pertinentes a los entornos donde trabajamos que tengan que resolver esos problemas a partir de la memorización de cosas ¿no? y bueno y luego por último quise destacar acá que esto también permite o hace posible procesos formativos diversos en el estudiantado según sus intereses preocupaciones y contextos como les decía hace un momento aunque no tenemos la flexibilidad curricular que desearíamos e incluso cuando los estudiantes no hacen estas investigaciones economistas de las que les hablaba hace un momento la idea de que puedan agruparse según intereses de campos de investigación se traduce en que de alguna manera va reduciendo su especialización dentro de su propia disciplina de manera mucho más autónoma entonces por ejemplo tenemos estudiantes que en cada módulo deciden trabajar los problemas de que con jóvenes o desde la perspectiva de género o con trabajadoras y trabajadores domésticos ¿no? entonces todos los módulos tienen la flexibilidad necesaria para que se puedan abordar esos problemas desde los entornos concretos que a los estudiantes les interesen o con los que se sienten involucrados por sus propias biografías por ejemplo es muy común que tengamos estudiantes este cuyos padres o abuelos son campesinos y entonces aterrizan los contenidos a su propia realidad comunitaria y familiar ¿no? y entonces se van formando procesos trayectorias profesionales diversas en un mismo salón eso le ofrece una enorme digesa ¿no? porque de repente si hay estudiantes que están más clavados por ejemplo en el trabajo en las instituciones de salud pues ahí en este mismo grupo hay un equipo que trabaja con un movimiento social y entonces en el diálogo o en el aula se producen aprendizajes que ni nuestros mejores sueños ni docentes podríamos diseñar ¿no? o sea se producen justo por las propias trayectorias que sus clientes deciden el ejemplo entonces en términos así como muy generales estos son los que yo considero los principales componentes de la investigación modular como les decía en nuestros módulos tenemos distintos componentes o espacios formativos unos más teóricos unos más metodológicos pero el que yo estimo de más valores es el seminario de investigación que es justo donde trabajamos investigación modular porque es donde podemos ver cómo los estudiantes pueden hacer por ejemplo críticas muy bien fundamentadas desde su experiencia a las propuestas teóricas que están en los programas a las metodologías que a veces las usamos así como recetas de cocina incluso en las rutas de cocina podemos variar el cantito y sale más rígido a veces a uno se le ocurre meterle a alguien más lo mismo con la metodología cuando las usamos de manera justícida en realidad producen lo que queremos que produzcan pero no lo que es relevante no necesariamente lo que es relevante entonces es el seminario de investigación donde tenemos como toda esa riqueza a partir de la praxis que permite pues una formación proceso formativo más complejo en donde podemos valorar como los elementos que perduran en los estudiantes en el trayecto por la carrera que nos permite también por cierto hacer procesos de evaluación de nuestros propios programas más críticos entonces bueno en general esto es lo que les quería contar sobre la investigación modular de muy grandes rasgos como pretendemos trabajarla y bueno me gustaría ponerles un ejemplo concreto de una como investigación de un equipo de estudiantes de psicología hace algunos años que bueno la consideró como paradigmática ¿no? de estos procesos por los alcances que tuvo aunque bueno pueden tener alcances muy diversos ¿no? este lo que les quiero contar es bueno teníamos en aquel momento por ahí de lo que creo como en el 2009 un equipo de cuatro estudiantes mujeres que decidieron porque una de ellas vivía cerca de esta comunidad de Nidalgo que se llama Simapá decidieron indagar sobre un problema que estaba ocurriendo en las entidades en torno a la instalación de un confinante de sí como un confinamiento de residuos tóxicos ¿no? en la zona aledaña del huevo ¿no? o sea un bajulero tóxico ¿no? y la gente pues no sabía bien qué pasaba y a los que sabían no estaban de acuerdo y entonces ellas decidieron que sí lo que estaba ocurriendo ¿no? hicieron por ejemplo entrevistas que llamamos entrevistas abiertas ¿no? o sea no estructuradas como un bioprevio sino ir a platicar con la gente sobre lo que ocurría luego de ahí transitar por ejemplo a hacer entrevistas grupales ¿no? que además estuvo muy a mí me parece muy significativo de lo que les he contado porque por ejemplo ellas decían es que no podemos hacer entrevistas grupales como ustedes nos enseñan porque ustedes nos enseñan que tenemos que estar en un espacio donde no haya mucho ruido sentarnos en círculo ¿no? entonces eso no lo podemos hacer entonces lo que ellas hicieron fue sentarse en la plaza ¿no? en el jardín con la gente y allí hacer su entrevista con las modificaciones y adaptaciones que les exigía ese entorno particular ¿no? entonces empezaron a indagar hicieron también una indagación documental ¿no? se metieron a investigar en la red qué encontraban sobre la empresa que encontraron que era una empresa española y nadie sabía que era una empresa española la que estaba poniendo eso encontraron mucha información que después devolvían a la comunidad ¿no? o sea devolvían hicieron asambleas comunitarias ¿no? donde devolvían esta información y formaron parte de un proceso organizativo del pueblo en contra del confinamiento tóxico recuperando también pues la experiencia de la gente ¿no? o sea lo que sentían lo que les preocupaba la gente de la comunidad decidió tomar acciones más como de bloquear la carretera para que no entraran los camiones ellas lo registraban ¿no? entonces digamos asistieron a la formación de un proceso organizativo popular que fue de enorme valor o sea lo que podríamos comentar en el aula sobre los procesos comunitarios pues quedaba bien lejos de los que estaban bien y bueno finalmente la gente se amparó de manera legal lograron que no se construya el confinamiento años después en tres años después ya las chavas habían regresado ¿no? ya estaban en el otro lado pero llegaron del departamento jurídico de la presidencia de la república alabora ¿no? a buscar a los asesores ¿no? de esa tesis porque fue una tesis ¿no? se convirtió en una tesis porque resultó que años después la empresa española demandó al gobierno mexicano por la cancelación de ese proyecto y el gobierno federal necesitaba defenderse y encontraron la tesis ¿no? porque la tesis estaba llena de información muy bien documentada de cómo habían sido engañados por la empresa cómo no les decían que iba a haber ¿no? cómo manipulación lo que la gente sentía las afectaciones psicosociales las afectaciones ambientales ¿no? y entonces la tesis se convirtió en un elemento dentro del conjunto de elementos que permitieron defenderse contra una demanda de una empresa muy poderosa que se llamaba Abecuabertesa española en contra del gobierno además ni sabía ni siquiera me alcanza así ¿no? pero digamos lo pongo como ejemplo porque me parece que puede tener como muchos niveles de reflexión ¿no? la participación que ellas decidieron tener al involucrarse en un proceso comunitario todo lo que aprendieron las reflexiones que trajeron a su grupo de estudiantes de pares sobre este proceso aprendieron a hacer muchas cosas en términos metodológicos hasta la investigación documental se metieron a cursos sobre educación ambiental para ayudarle a la gente a explicar el problema ambiental y pues bueno finalmente tuvo un alcance y una relevancia insospechada ¿no? este es como un ejemplo así grandote ¿no? el unicéscoco paradigmático pero bueno en general tenemos como un múltiples experiencias cuyos alcances no son tan visibles pero que producen procesos en donde las estudiantes los estudiantes pueden poner en juego su saber en el abordaje de problemas que tienen relevancia más allá de su aula más allá de su calificación del trimestre ¿no? este y que también les permiten pues desarrollar habilidades que eran útiles para su vida profesional a regresar por ejemplo les cuento que dentro de la autónoma metropolitana tenemos cinco unidades la unidad con una mejor tasa de inserción laboral de egresados es Xochimil y en los estudios que se han hecho al respecto pues lo que han encontrado es que tiene que ver justamente con que toda la formación desde que entran hasta que salen este de cuatro o cinco años según la licenciatura toda la formación está centrada en que aprendan a resolver problemas y a abordar problemáticas de la realidad que les exigen pensar de manera creativa para rediseñar dispositivos metodológicos entonces se encuentran como con todo estudiante regresado con el enorme problema del total trabajo o sea en todos los campos es como un problema nacional quizás más allá de lo nacional sin embargo pues pareciera que encuentran posibilidades de insertarse a distintos espacios laborales de manera menos tipis más complicada que quienes regresan de otros modelos pedagógicos lo cual nos parece como muy significativo y que pese a todos los errores y desaciertos que hemos ido encontrando en nuestro propio modelo este consideramos un acierto y un valor muy importante ¿no? por ejemplo tenemos muchos regresados que trabajan en el gobierno en la Ciudad de México porque tienen esta habilidad de generar además estrategias de trabajo con la gente es porque muchos trabajan en la Secretaría de Estado Social en el Mujeres ¿no? tienen como estas habilidades en el campo sobre todo de las ciencias sociales pero pero en general en la en la universidad tenemos como eso en las distintas licenciaturas tenemos como esa respuesta ¿no? que los estudiantes logran o bien emprender sus propios proyectos ¿no? que también es importante ¿no? entonces bueno en términos generales pues un poco lo que yo quería compartir con ustedes a partir de la escasa información que tengo sobre el proceso complejo en el que se encuentran pero bueno me gustaría como pues más bien abrir el espacio para el diálogo que hay atrás ahí ahí no hay sobre bien ajá no sé si nos podría comentar a los otros nos podríamos saltar no sé cómo está organizado esta investigación modular en sus mapas articulares ajá dentro de los mapas articulares de su programa de este teatro este trabajo de la investigación rural que hacen los estudiantes cómo está organizado en su trinco a lo largo de toda la carrera o solo alguno sí claro si está a lo largo de toda la carrera este en la unidad sochivirico tenemos pues por este modelo ahí sin acá tenemos el primer trimestre cuando ingresan los estudiantes que le llamamos tronco intervincial entonces entonces en el tronco intervincial pues están juntos estudiantes de todas las licenciaturas y divisiones y es un módulo en donde en primer lugar es como la introducción a un modelo pedagógico singular que en general en nuestras trayectorias a través de las instituciones de educación no tenemos entonces es muy novedoso a veces nos traumamos otros se enamoran en el modelo pero es como el módulo el trimestre inicial donde hablamos de eso y también del valor de la interdisciplina y entonces esta posibilidad de hacer investigaciones con un arquitecto con un sociólogo con un artiólogo y cómo pueden construir saberes e intereses cuando se aborda un problema social y luego tenemos dos trimestres de tronco adicional donde ya están los de sociales los de biológicas y de las autoconficiencias que hagan para el diseño juntos y abordan pues ahí como problemáticas generales a sus divisiones y luego tenemos lo que llamamos el tronco de carrera que empieza en el cuarto trimestre y termina en el doceavo o en algunos casos en el modoro entre las distanciaturas más largas en donde pues ya está como mucho más delineada la perspectiva disciplinaria de que habrá en todos los módulos desde el tronco interdivisional hasta el doce o quince hacen una investigación módula todos en el caso por ejemplo de psicología nuestro último año del tronco de carrera es un año que le llamamos el área de concentración entonces el conforme psicología tenemos psicología social psicología entonces ahí la investigación es un año es algo más semejante una tecina ¿no? ajá investigaciones terminales este de un año ¿no? con una duración de un año o sea tres meses pero lo que quiero enfatizar es que desde que entran tienen que hacer investigación modular hasta que egresen y es la investigación modular el elemento con el que se evalúa el aprendizaje puede haber elementos a la edad de luz ¿no? este por ejemplo hay quien pide ensayos ¿no? a lo largo del trimestre como para fortalecer algunos contenidos este hay otros que apelamos más que al ensayo como al trabajo ocupar ¿no? entonces tienen que participar de las discusiones proponiendo temas y eso tiene un peso en la evaluación pero el componente principal de evaluación es la investigación entonces está digamos de manera muy íntimamente ligado a toda la película entonces digamos al ser el principal elemento de evaluación es también para nosotros el principal elemento formativo del módulo y entonces donde por ejemplo yo evalcó qué tanto comprendieron los aportes teóricos propuestos en el módulo es la investigación o sea cómo logran aplicar la teoría a la reflexión sobre la realidad otro componente que tenemos es el seminario metodológico que nos parte otro profesor o profesora este pero todos los profesores del módulo evaluamos la investigación porque es como nuestro principal recurso para poder valorar la aprendizaje no sé si respondo compañera a la inquietud si está bien siempre es lo que quería saber siempre lo aplica desde que entran hasta que ya y por todas las otras unidades que tenían para preguntar está en todas las unidades de el no de que y por supuesto la complejidad en la abordaje va creciendo los problemas que se logran construir y cómo se abordan en el primer conglo que están recién salítos de la prepa del bachillerato pues tienen un nivel de complejidad que van creciendo a lo largo de su trayectoria que ahora indicamos la universidad pero si un poco pues es como nuestro asistente que aprendemos investigando entonces hay investigados desde el principio no sé si ya 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 doctora buenas partes aquí como nos ha explicado cómo funciona el modelo creo que los docentes crecemos mucho aprendemos mucho con la práctica de los alumnos porque nosotros tenemos que tener esa capacidad de coordinar de asesorar y eso nos lleva a ir creciendo cómo los docentes de de esta universidad realizan trabajo colegiado para para favorecer la investigación que se lleva por trimestre no estaba reflexionando y pregunta también es en el sentido de que veo cuatro trimestres al año usted hablaba de 15 16 trimestres más o menos cuatro años y si ustedes ofertan cursos de invierno cursos de verano etcétera etcétera cómo se coordinan los docentes creo que ahí aprendemos mucho mucho en mediante la experiencia que tienen nuestros alumnos pero además nos volvemos más abiertos más flexibles más participativos ellos nos obligan también a investigar sobre la temática que ellos están abordando y eso creo que es muy rico mi pregunta y en ese sentido cómo los docentes realizan trabajo colegiado que enriquezca a la investigación específica gracias no sé si gusta que nos vemos dos o tres y está relacionada con la pregunta anterior una pregunta que tenía era cómo van haciendo la graduación y supongo que la graduación de la complejidad de los problemas que se agotan y de la investigación que hacen los estudiantes ya de cierta manera la respondió pero yo quisiera ver si es posible que nos dé un ejemplo de cómo a partir de una praxis específica definen contenidos que están vinculados con esa entonces me llama la atención porque los estudiantes refieren situaciones diversas porque tienen que ver con otras disciplinas entonces cómo a partir de la disciplina de un ingenio es que ustedes van estableciendo esos contenidos que se tienen que estar impartiendo y que son la base a partir de la cual los estudiantes van desarrollando esos proyectos no sé si te llevan algún ejemplo en ese sentido claro gracias bueno ustedes quieren tener la oportunidad de escuchar en este sí sí gracias la pregunta de la doctora es de desde el primer trimestre ellos empiezan a hacer investigaciones modulares porque lo que yo es el típico que ustedes tienen un perfil muy determinado para los docentes que están frente a esa unidad de aprendizaje que los van a guiar y que sabemos que las otras unidades que van a estar implícitas van a aportar a esa investigación entonces ¿cómo hacen ese equipo con los alumnos? porque probablemente van a llevar diferentes tipos de problemas o la construcción de problemas que sería muy importante porque a veces podemos acelerar que los chicos que llegan a la universidad no llegan con ese conocimiento pensarían ¿cómo vamos a hacer una investigación si el propio docente no hace investigación por ejemplo entonces este tipo es una reflexión que hay que hacer lo que es muy importante ¿cómo vamos a guiar que nosotros mismos construyamos en nuestra propia perspectiva una formación de investigación para poder apoyar a los chicos que van a investigar sería eso ¿qué es lo que hacen ustedes? y por otra parte esa parte que es una característica que es la vinculación de la universidad de la sociedad si ustedes tienen convenios especializados para que puedan hacer los chicos ese tipo de situaciones ¿por qué? porque no nos queremos entender como lo acaba de decir algunos problemas que quizá queremos tratar de resolver porque a lo que yo entendí no necesariamente es para resolver pero es para concientizar que hay una problemática que pudiera ser a futuro un eje sustancial para poder resolver esa problemática que quizá no nos corresponde pero sí podemos concientizar solamente eso muchas gracias bueno de los comentarios que acaban de hacer las maestras me gustaría saber entiendo que hacen investigación modular desde el inicio de la carrera pero si en todas las investigaciones modulares presentan en el mismo trabajo lo que comentaba hace rato es que en los últimos años les presentan tecina ¿qué otros productos presentan ya en el caso práctico en los meses anteriores? espero que no quiera añadir algo quiero plantear me voy a quitar esto para que se me escuche mejor eso espero usted planteaba afinadamente que para llevar a cabo un abordaje preciso de las necesidades sentidas de la sociedad se refiere en investigaciones con un enfoque interdisciplinario o lo ideal sería multidisciplinario de tal manera que la sugerencia que se nos hace en este modelo de o mejor dicho en la revitalización de nuestro modelo educativo es que los proyectos se realicen por tres o más de cuatro estudiantes en el ejemplo que usted describió con mucha precisión en el caso de Simapanidad a mí me parece que no debió haber hecho solamente investigación con psicólogos sino debió haber intervenido a morados de tal manera que precisamente pudieran traslarse aquellas variables de tipo legal que estaban generando y el otro es punto además de hacerlo con un enfoque multidisciplinario o por lo menos interdisciplinario también es considerar que la atención de los problemas sociales está a cargo de los gobiernos de tal manera que si no consideramos dentro de los equipos de investigación a personas que tengan conocimiento sobre la organización y funcionamiento de los gobiernos nuestros enfoques serán totalmente por ejemplo en el ejemplo que usted perdón por la redundancia nos puso yo creo que ese convenio nunca se debió haber firmado precisamente porque seguramente estuvo viciado de origen por lo que haya sido por ineficiencia o por corrupción de tal manera que yo no soy abogado pero quien sabe quien sabe derecho sabe que una vez firmado un convenio los convenios se tienen que respetar y que en el propio convenio establece cuáles son las sanciones en caso de que algunas de las partes impuncan y ya no va a haber tésis ni ninguna precaución que salve al gobierno de una sanción o incumplimiento del mercado y eso es parte de lo que nos está ocurriendo realmente con este problema del tratado de libre comienzo de NECA ahora justamente en algunos convenios específicos que tienen que ver con el NECA entonces de otra manera con tres estudiantes del mismo semestre nuestras investigaciones los proyectos de investigación resultarían extremadamente parciales con un enfoque totalmente desestado ese no sé qué opinan ustedes al reflejo doctora sí muchas gracias ahora sí voy a tratar de pues no se me olviden nada pero si me olviden por favor insístanme si se lo pierde algo de lo que ustedes han señalado por favor este el primero el asunto del trabajo colegiado ¿no? el trabajo docente o sea en efecto este pues es un modelo que exige un trabajo colectivo entre profesores de manera permanente también siendo honesta debo decir que no ocurre siempre o sea tiene sus vicios o sea yo les hablo con mucho amor del modelo porque yo me formé en el sistema modular y de verdad pienso que es un modelo ya como docente muy valioso pero pero también tiene sus problemas ¿no? o sea hay espacios en donde este trabajo colegiado no se da y termina convirtiéndose en algo semejante a las asignaturas pero llamándole de otra manera o sea eso también lo implica entonces creo que también exige como otros digamos como un trabajo de la estructura en general en la universidad que facilite eso y que promueva eso ¿no? pero bueno esto es entre paréntesis pero bueno donde sí existe el trabajo colegiado está como en distintos niveles por ejemplo lo que nosotros tenemos es los equipos de modulares docentes entonces cada módulo tiene un equipo o sea los docentes asignados a ese módulo que son varios grupos del mismo módulo y por cada grupo en general hay dos o tres profesores que se hacen cargo en el grupo en distintos componentes entonces este esos profesores trabajamos de manera grupal en torno a por ejemplo la reestructuración del programa o sea lo que está en los planes no lo podemos modificar estos contenidos básicos que debemos respetar formas de evaluación etcétera pero por ejemplo la actualización bibliográfica o sea pues de repente tenemos en los planes y programas sugerencias bibliográficas que ya no se corresponden del todo a los procesos que los estudiantes viven en sus prácticas entonces la actualización bibliográfica en algunos equipos es permanente o sea cada trimestre nos volvemos a sentar y nos vamos cómo nos fue la investigación es sobre qué temas se va como delineando los intereses de los estudiantes porque también encontramos al menos en donde yo estoy en psicología sí como ciertas líneas más o menos claras de hacia dónde se van moviendo los intereses y las preocupaciones de los estudiantes en todas nuestras investigaciones ¿no? porque hubo una época en donde muchas investigaciones eran sobre embarazo adolescente ya no ya no tiene que ver con eso ahora están muy clavadas investigando por ejemplo las diversas identificaciones sexogenéricas ¿no? entonces los temas y problemas que hace 10 años aparecían como centrales ya no están en el centro entonces tenemos que actualizar la bibliografía que también implica una revisión metodológica ¿no? que también tratamos como de respetando los planes ¿no? actualizar de alguna manera entonces ese es un espacio de trabajo coliseado también tenemos una cosa que llamamos la comisión de la licenciatura en donde en la comisión de la licenciatura hay dos uno o dos representantes de cada equipo docente modular en un trabajo coliseado más amplio en donde vamos avanzando la coherencia entre los módulos entre otras cosas ¿no? problemas que se van presentando pero en general es como ir pensando la carrera en su conjunto entonces hemos encontrado por ejemplo y tiene que ver con los productos ¿no? y que decía la compañera acá por ejemplo nos dimos cuenta que nuestro primer módulo del tronco de carrera es el cuarto que ya está después de los todos los los meses empezamos con todo con la investigación modular ya desde la psicología pero este había muchos estudiantes que no terminaban como de entender qué era el sistema modular y qué era eso de construir problemas de investigación y que entonces además en los últimos trimestres tenemos 11 semanas de trabajo o sea son súper chiquitos por corpos los tiempos no nos alcanzaba la vida en ese primer módulo del tronco de carrera para hacer todo este recorrido entonces decidimos en la comisión de licenciatura que vamos a dedicar el cuarto módulo a hacer solo la problematización o sea solo que construyeran el problema de investigación entonces esas decisiones las tomamos en ese otro espacio colegiado también recibiendo la retroalimentación de los profesores que están en los módulos más adelante ¿no? o sea por ejemplo los enovenos en es que llegan a novenos se entiende que es el problema de la investigación ¿no? o sea cada vez que está pasando regresábamos entonces ese es otro espacio ¿no? de trabajo fundamental y por otra parte decir que pues bueno en efecto exige procesos formativos permanentes o sea necesitamos estarnos formando de manera permanente no quiero decir que seamos especialistas en todo ¿no? pero sí como fortalecer mucho la idea de la articulación entre la docencia y investigación que el propio docente hace o sea la figura por ejemplo en la que somos contratados en la universidad es el profesor investigador entonces todos los profesores y las profesoras además de la docencia tenemos proyectos de investigación en los que trabajamos ¿no? por ejemplo nuestras horas de trabajo en la universidad se equilibran entre la docencia y la investigación entonces yo tengo mi propio proyecto de investigación que muchas veces sirve de vinculación para que los estudiantes puedan hacer investigación de campo ¿no? o sea la universidad si tiene como formas de vinculación pero creo yo que lo que más ocurre es que los profesores las profesoras ofrecemos espacios de investigación según nuestra propia práctica que pueden ser útiles para los procesos formativos entonces en ese sentido pues hay como distintos niveles de trabajo permanente ¿no? desde la cancha de la docencia y la investigación entonces espero responder pero si no me hice ya agrego y también me gustaría como decir bueno por ejemplo en la universidad por estos tiempos finales que tenemos de 11 semanas cada trimestre que son 3 meses ¿no? entonces es un poquito menos y bueno tenemos cubrimos 3 trimestres al año ¿no? en la universidad ya con sus periodos vacacionales en medio ¿no? entonces en general este en la UAP tenemos dos ingresos ¿no? en enero y en septiembre más o menos ¿no? en este sentido por ejemplo la mayor parte de los profesores y las profesores damos más de un módulo pero difícilmente más de un módulo cada trimestre o sea cada trimestre nos enfocamos en un módulo este pero cuando no está ese módulo justo porque hay un desafío no son tres ingresos ¿no? de repente por ejemplo yo veo el módulo cuarto y el módulo noven casi siempre pero a veces no hay un cuarto ni un módulo nos movemos a otros módulos lo cual es muy filoso me parece porque no perdemos como la pista de cómo está el proceso de la carrera en general igual así en el ejercicio de honestidad hay algunos que no se mueven mucho entre los mismos pero aún así si te permite un poco la revisión desde otro momento formativo de las generaciones de estudiantes que luego se regresan al módulo en el que sueles estar entonces en ese sentido pues trabajamos así un módulo en cada trimestre a excepción de los profesores contratados de manera temporal que a ellos sí muchas veces les toca mucho más salga de trabajo y sí tienen que estar en más de un módulo pero no es lo deseable de ninguna manera y claro esto también hace que como decían aprendemos mucho de las investigaciones que hacen los estudiantes y entonces tenemos otro espacio en la programación digamos de la actividad académica de cada módulo que es la asesoría en cubículo entonces nos reunimos con todo en estas 12 semanas nos reunimos con los equipos de investigación en corto ya no en el espacio de grupo amplio sino con cada equipo pues para ayudarles en todo el proceso desde la concepción del problema cómo hacen un arrodaje metodológico cómo hacen un análisis por categorías de los resultados hasta la escritura de su reporte final que en general los productos son de ese tipo aunque también hay que decir que por ejemplo en la UAMS o Chile igual menos la legislación no dice que debe ser un escrito ¿no? Entonces esto ha abierto la posibilidad me parece virtuosa de que haya productos mucho más creativos que salen de este parámetro del documento académico o sea hay estudiantes por ejemplo que han entregado una investigación un documental entonces que además por ejemplo en términos de comunicación de los resultados que trabajan es mucho más cercano ¿no? que los documentos estamos muy acostumbrados que son de difícil acceso para nosotros pero entonces pues bueno estamos en el proceso de asesoría permanente y nos obliga también a leer cosas que no tienen que ver con nuestra propia investigación ¿no? porque si de repente me llega una investigación de otra cosa pues me van a poner a leer con ellos ¿no? sobre esa cosa y entonces la idea sobre todo es que el papel del docente es un papel de asesoría y acompañamiento de un proceso de investigación aunque esa investigación no se corresponda siempre a las líneas de trabajo que cada uno de nosotros tiene ¿no? Este en torno a la como grabación de la complejidad de los problemas no hay algo como muy creo como muy estructurado muy definido más bien en la película sino que más bien es algo que vamos percibiendo en la práctica ¿no? pero pongo un ejemplo en el tronco intervisional que es el primero la mayoría de las investigaciones tienen como herramienta principal la investigación una encuesta y entonces identifican el problema y lo piensan a partir de herramientas que se pueden ejecutar así como de manera menos no quiero decir que no es complejo pero que pueden instrumentarlo pues casi igual todos los equipos ¿no? aunque sean temas distintos y luego va va cambiando ¿no? entonces por ejemplo llegamos a módulos más adelante en donde aunque el módulo les ofrece una herramienta en particular sobre la cual pensar está la flexibilidad para que la reconstruyan según su plan y entonces por ejemplo si en Noveno tenemos como herramienta la intervención grupal pues hay quienes hacen talleres hay quienes hacen entrevistas grupales ¿no? o sea adaptan los contenidos generales teóricos y metodológicos a sus condiciones de campo específico y creo que ahí en mi opinión es donde se puede como percibir de manera más útida cómo se va complejizando el proceso ¿no? cómo pasan de instrumentar una encuesta a crear un dispositivo de investigación que es pertinente que tiene sus criterios de rigor ¿no? y que es único para su investigación ¿no? o sea no se puede repetir exactamente igual en otra que obedece al contexto específico este también otras cosas pues claro como el nivel de profundidad teórica en los análisis ¿no? o sea el primer módulo está más enfocado a que conozcan el diseño modular que se avienten a investigar que descubran que a cierta investigación aprenden que no son investigadores solo sus profesores o los que están en los institutos de investigación sino también ellas que ellos son investigadores este y pues digamos el nivel de profundidad en los análisis de estas investigaciones iniciales es más limitado porque está mucho más recargado en el proceso formativo de aprenderse y vivirse como investigadores ¿no? pero conforme avanzan pues puede aumentar la complejidad de sus reflexiones ¿no? en los procesos en relación a cómo se definen los contenidos pues tenemos los programas básicos con bibliografías superiores ¿no? pero por ejemplo es común que hagamos al menos en ciencias sociales ¿no? en nuestras decisiones tal vez no tanto por la propia condición de los contenidos pero acá por ejemplo es común que dejemos en la programación de nuestras actividades general la realidad fundamental es la revisión y distribución de textos ¿no? pero dejamos como espacio en esa programación para que los estudiantes sugieran y propongan que leer entonces a partir de lo que están investigando pues proponen textos y eso de repente es supamente nos descolocan o sea proponen textos que jamás tenemos leídos ¿no? autores que no conocemos y que oigo hay quienes quizá no lo disfruten tanto para mí es muy rico como también la impresión del lugar del que aprende y el que enseña ¿no? entonces hay temas de los que no no conoce nada justo ahorita en mi grupo hay un equipo de chicas que están trabajando en torno a un género de cómics japonés que yo jamás había de ver y como los procesos que tienen que ver con las significaciones de género en esa en ese género en particular y bueno cada vez que ellas hablan yo aprendo mucho ¿no? o sea cosas que pues no están en mis campos de investigación ni en mi realidad cotidiana ¿no? entonces en ese sentido aunque sí hay elementos básicos que todos tienen que aprender porque finalmente es una formación disciplinaria que debe tener ciertos elementos mínimos comunes ¿no? para la praxis profesional está abierto a que esto se enriquezca según el contexto según las propuestas de los estudiantes y ya no sé si me falta algo entre lo que bueno coincido o sea las investigaciones tendrán que ser mucho más interdisciplinarias por supuesto y creo que es importantísimo reconocer y poner sobre la mesa de manera permanente con los estudiantes que aquello que investigamos y comprendemos de los procesos no es la verdad sobre los procesos ¿no? es lo que permite nuestro entorno ¿no? entonces digamos cada investigación es como arrojar sobre una parte pero ese arrojar de la oscuridad otras partes ¿no? entonces reconocer que lo que vemos es solo una parte que no podemos verlo todo tampoco este pero creo que eso es importantísimo ¿no? porque en general me parece una tendencia una inercia de los espacios académicos es asumir que el conocimiento que producimos es la verdad sobre las cosas ¿no? un cachito una mirada no sé si respondía a tus preguntas pero si algo nos falta por favor díganme ¿su índice de titulación ha aumentado con eso? tenemos muy buena eficiencia terminal en Xochimilco o sea de todas las unidades es la que tiene mayor eficiencia terminal menor de excepción a lo largo de la carrera y mejor tasa de incorporación al trabajo laboral entre las cinco unidades del agua la nuestra es que tiene esos mejores índices hay que estudiar mucho ¿por qué no? y qué es lo que te juega ahí pero al menos están esos datos duros que hay que explorar perdón perdón respondí Luis yo sé que a este momento algunos de ustedes quisieran ya empezar a escribir las prácticas con todas las ideas que los barreamientos que la doctora ha dejado sobre la mesa solicitar aún más que apelar a su paciencia por favor ¿son ustedes los que tienen el primer acercamiento a los programas de estudio a los planes de estudios los que están construyendo precisamente esta revitalización nos acompañan ahora en este escenario son todos los que toman las decisiones en las facultades están los directores están los líderes de estos equipos operativos y quienes más cercanos están sí muy bien los equipos operativos están integrados de diez o más integrantes ahora están solo los representantes los que tienen con tanto pulso así como la doctora experta en esta trayectoria yo sé que muchos de ustedes pueden ahora dar datos muy precisos del programa educativo al que están interviniendo apelar su paciencia la siguiente convocatoria ya es el taller práctico ya para ir plasmando si vemos similitudes en lo que la doctora ha expuesto para nosotros vemos coincidencia en ese tronco intermedio que es la práctica profesional muchos de ustedes por eso les decía yo sé que ya algunos los vi tomando notas todo el tiempo porque precisamente lo que se ha quedado en sus reuniones permanentes de ustedes para la construcción de esta práctica estoy segura que empezaron a tomar datos muy precisos y aplicados a los planes del proyecto paciencia por favor yo sé que ya voy en su momento posiblemente del programa educativo que ustedes coordinan y al que ustedes comparten en el equipo educativo ya casi querían decir a ver en el primer semestre cómo queda la práctica por favor entonces la siguiente convocatoria precisamente se va a hacer agradecer el trabajo colaborativo y a los que no está muy adelante bueno has explicado un formato de los programas analíticos que se pudiera tomar en cuenta que los programas sintéticos de las prácticas no sean tan líquidos porque hay información que sí podemos llenar o complementar con la información de las las disciplinaturas disciplinares pero en las prácticas ojalá pudiera ser un poco más simple de informar hacer énfasis con ustedes recordemos que nuestro señor rector la doctora Magalita y el propio doctor Ángel Díaz han compartido con nosotros que precisamente esta revitalización es el momento para crear esa flexibilidad en las unidades de aprendizaje o sea son ustedes los coordinadores los integrantes de estos equipos operativos que van a generar estos lineamientos en cada una de las unidades la práctica profesional es una unidad de aprendizaje a partir de esta revitalización entonces la flexibilidad está los expertos con ustedes en estar al frente de los programas educativos al frente de las unidades de aprendizaje y entonces no hay una línea específica que es más se me veía ingenieramente también de todo lo que expuso la doctora precisamente por eso el doctor Ángel Díaz a especificar que las prácticas van a determinar las horas ustedes decían que en un principio en un primer semestre quedaba de dos horas la práctica está dentro del abanico puede ser que digan no dos horas son insuficientes la práctica profesional va a quedar no sé solo estoy hablando al aire los expertos son ustedes cuatro o cinco horas a la semana por esta situación que también va muy ligada a la investigación y pueden ver que esta práctica incluya definitivamente metodología de la investigación definitivamente incluya también el idioma inglés estoy hablando solo al aire los expertos son ustedes perdón es que el formato en el llenar me refiero al llenado el formato es que hablan de las de las capacidades el problema generado de cementerio el propósito los demás temas me refiero a la escritura del formato que nos han proporcionado las praxis creo que hay algunos libros que no se podrían llenar por ejemplo lo de temas y temas viene el apartado de temas y temas entonces en la práctica en la praxis no meteríamos temas y temas entonces a mí me gustaría regresar el formato del programa científico para la práctica nada más de que el secundario de la doctora Edith les va tomando nota de este comentario si es importante el año vuelvo reiterativa pero si son ustedes los expertos y estos programas que intentan llevar esos requisitos porque son los que se entregan las profesiones entonces lo van a revisar lo van a consultar con el doctor Ángel con el doctor Serafín la doctora Margarita y en cuanto ya este lineamiento pero todos estos programas científicos ya tienen que estar estableciendo sí junto el tema de la praxis tiene que ser como un elemento muy particular al interés de los humanos de asignar entonces y esta esta noche me la llevo para plantearlo a través del trabajo y fortalecer por eso la información es trabajar en la crisis profesional para que desde ese taller se puede enfocar porque es muy un poco lo que se va a compartir la doctora Marieta es probable que hay pocos y va a depender mucho de la estructura que le dé cada campo disciplinar porque si recordarán mencionar que en el seminario de la praxis no se van a ser los si no serían tres o hasta cinco y aquí lo observamos con el ejemplo que nos puede que si es necesario para ir arrojando las que al lado de los que se van a ir un hilo más complejo entonces si lo vamos a tomar el tema para hacerle gran el momento todo gracias buenas tardes solo quisiera preguntar o que nos compartieran un poco sobre la cuestión de la evaluación porque por ejemplo me preguntaron que el discreto te daba mucha importancia a la elaboración de de listas de consejo o de instrumentos que pudieran ponderar un poco como la de evaluación entre los estudiantes es muy interesante la propuesta que se hace porque la pues conjunta es la comunidad de la sociedad pero mi pregunta es ¿cómo evaluaríamos o cómo se propone la evaluación de esta problemática social con respecto al estudiantado si bueno no se contemplara todavía una política o cómo serían los entregados si vamos a la comunidad que hacemos intervenciones brigadas comunitarias pero tengo condenado acceso en la práctica en el seminario y además como los que se hacen más necesidad de aprendizaje pues combina también con integración porque la integradora pues también se proponía un 10-30% del porcentaje de lo que era la actividad y eso se contestaba en todas las comunidades de aprendizaje ahora con esta propuesta de intervención de acción la pregunta es cómo se va a evaluar si va a tener un porcentaje específico la práctica cuál va a ser abierto y cómo van a ser general si hay precisamente la práctica es una unidad de aprendizaje entonces tiene el 100% de evaluación porque es una unidad integradora de las que van a estar en su propio nivel está el taller que es la siguiente convocatoria y es del de los de la problemática muy bien usted lo ha comentado en el plan 2018 recordarán que partíamos de un problema entonces este programa analítico es al que usted está teniendo referencia va a estar la construcción en el siguiente taller se va a especificar es más se va a ir de la mano de cómo debe quedar esa frase sí únicamente quería reiterarles la importancia del seminario de general de la estructuración es la transformación de la creedeta de la hora hacia proyectos con el prezo entonces la importancia de ponencias y de capacitaciones como las que nos han presentado gracias a los nuevos edificios del doctor Ángel y la doctora María y la de investigación educativa es precisamente que podamos acceder a una perspectiva diferente de un caso de como se plantea en el sistema modular en la de entonces la intención es que se nota que se pueda abrir la conciencia a una perspectiva diferente y bueno también es reiterarles que esta construcción es obviamente desde el grado de que tienen todos los compañeros en las facultades que tienen ese acercamiento que tienen esa preparación que se conectó ya hace muchos españoles que han participado en esta reestructuración y muchos procesos de reestructuración más de muchos años entonces para los detalles míos lo entero también un sumo a la adquisición de que podamos acceder a la paciente porque también este proceso de reestructuración pues también se va concluyendo junto con el centro de investigación educativa con la secretaria académica y sobre la construcción sobre el desarrollo de muchas reuniones de trabajo que se han desarrollado con la invitación de expertos de instituciones de educación superior pues que también podamos ir dilucidando estas dudas y también lo vamos a ir construyendo dentro de los lineamientos que también nos va a ir marcar en el centro de institución educativa solicitar solicitar muy rastrosamente es muy paciente va a haber una invocatoria nuevamente para ya para hacer los prácticos de este sobre todo de esta clase profesional de seminario de profesión profesional antes de arrogarles nuevamente su convocatoria y su presencia para tener esta convocatoria si es un personal nunca más le escuchamos maestra gracias Ari Ramírez del programa de enseñanza de leyes escuchando todo lo que se ha planteado aquí a mi me surge una es obvio que necesitamos desarrollar habilidades capacidades y sobre todo vincular a nuestros estudiantes con el contexto real en el que ellos muy probablemente se van a intentar la interdisciplinariedad creo que tiene que ser uno de los ejes a partir de los cuadros este seminario de práctico va a tener la mayor cantidad de éxito para ayudar en la conformación de trayectorias profesionales de los estudiantes sin embargo yo lo veo en la malla curricular en la estructura de malla curricular los espacios precisamente para fomentar la interdisciplinariedad en nuestros programas por ejemplo algunos de mis estudiantes están interesados en desarrollar habilidades de comunicación lingüística en personas con alguna discapacidad cuando ellos se acercan y me preguntan ¿cómo lo hago? tengo que decir yo no lo sé yo no tengo esa práctica ve a la facultad de ciencias para el desarrollo humano en los estados especialistas que trabajan con los estudiantes me plantean algunos proyectos para los cuales yo no estoy preparada pero en la institución existen los profesionales que tienen esa producción y te pueden marcar esa diferencia entonces hemos aumentado la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional pero no hemos aumentado la movilidad entre programas y creo que como propuesta podríamos incluir nuestra valla circular independientemente del programa los espacios para que se incluyan unidades de aprendizaje electiva a partir de los intereses y necesidades de nuestros estudiantes y podríamos hacerlo a partir de un tercer a partir de un momento en donde nuestros estudiantes ya empiezan a definir sus intereses a partir de la realidad que ellos están observando sin embargo la magia como que nos limita tomar decisiones recientemente sobre qué unidades deberían desmanecer qué unidades podrían ser incorporadas difusionadas pues eso nos puso una camisa de Juan y no estamos visualizando que en otros espacios de nuestra misma institución existen los recursos y sobre todo el personal para solventar esos intereses y necesidades de nuestros ciudadanos por lo que yo sugeriría que se pudiera incluir en nuestra malla en el modelo de malla los espacios para materia selectiva que podría tomar en otras consultades o dentro del mismo programa y en un nivel digamos más especializado o más focalizado gracias muchísimas gracias le doy respuesta maestra usted es integrante de un equipo operativo del programa educativo en el que está por eso yo comentaba en un principio que tanto el doctor Sarafín como pionero de este proyecto la doctora Margarita secretaria académica y el cuerpo de investigación han dado puerta abierta y es el momento en el que los equipos operativos como expertos por eso les decía yo que ustedes son los primeros que tienen el acercamiento con el programa educativo y se ha dado la apertura a el cambio de unidades de aprendizaje a el cambio de contenidos en cada unidad y no hay una restricción o sea si ustedes están vislumbrando que las problemáticas en su programa educativo es necesario esta intermovilidad lo tienen que plasmar o sea ustedes son los expertos ustedes son los que están determinando estas problemáticas está abierto maestra el sistema de la canosa de fuerza en la malla curricular no ahora es el momento en el que ustedes pueden hacer esa movilidad permítanme compartirles es que desde la facultad de ciencias económico administrativas en el programa que yo estoy contribuyendo es contaduría pública se han realizado equipos especializados que integran al presidente del colegio a representantes de cámaras no sé sector productivo se ha hecho un equipo especializado y por separado tenemos al interior los cuerpos policiales las academias entonces se está decidiendo qué unidades de aprendizaje ya tienen inferencia en el programa educativo en cuáles se tienen que cambiar completamente los contenidos entonces esta camisa de fuerza no es el momento en el que se puede opinar en el que se puede entender en el que se puede justificar cuáles sí cuáles no y tal es el hecho que bueno el cambio también nos lleva de 16 semanas nos lleva 20 especialistas han hecho gracias gracias porque 16 eran insuficientes para abordar los contenidos entonces es el momento maestra en el que se pueden acercar los coordinadores del programa educativo y se realiza este recurso hay dos funcionamientos más está la maestra y también la maestra Ana de Gera bueno más que un funcionamiento maestra creo que esa es la la competitividad o lo bondadoso de esta formación que estamos haciendo porque ahora nosotros yo creo que no se trata de dejar a los estudiantes de ah pues ve investiga ya es también dar un acompañamiento de oye pues si no conoces a quien dirigirte como docentes pues investigarlo también a ayudarles no se trata de hacerles el trabajo pero sí de enseñarles cómo buscar esta ventilación cómo buscar estas relaciones cómo hacerse de nuevas relaciones públicas o personales si nosotros no les enseñamos cómo hacerlo si nosotros no les decimos oye no puedes hacer no nada más es ah sí está ya creo que no es necesario que nos traigan access creo que le hace falta en materia de derecho y voy a meter a mi abogado no si no buscar esta vinculación con otras entonces cómo lo vamos a hacer a través de las de las solicitaciones que ellos presenten porque incluso a quien les confiere ser docentes de práxis buscar esta vinculación con el sector público con el sector privado donde me estaba con la empresa con el contacto de oye pues ahí la posibilidad de que puedan hacer sus prácticas a lo mejor de psicología de una escuela o decirles a la maestra pues a lo mejor tienen el contacto con el colegio de contadores a lo mejor con el colegio de contadores se les va comentando esta vinculación de estudiantes es que viven el grupo de institución viven el grupo de formaciones que se les puede ver mucho que se les puede decir se les puede y comentarles es que hay muchas opciones curriculares en donde ustedes pueden hacer la integración la integración curricular parte de la práctica profesional dentro del terminal y las horas independientes que se comiencen en un dos tres entonces ahí tenemos ya una enorme actividad para integrar en los proyectos el otro punto son las otras actividades que van en paralelo al mapa curricular que no es específicamente con espacios sino que son actividades que pueden elaborar los estudiantes y ustedes deciden cuáles son cómo preditar las y cuáles horas preditos que son sobre menos entonces esa es otra opción y la otra opción que también tienen son las objetivas o sea las objetivas son estudiantes curriculares que no llevan los nombres de un que pueden mostrar adaptativa uno dos y ahí pueden hacer un patrón y ver con qué unidades se puede intercargar y eso es un ejercicio que varios de los equipos están haciendo para la integración del seminario sobre todo el séptimo octavo octavo o noveno o jornado o noveno entonces creo que si hay opciones dentro del mapa pero si tienen ustedes como equipo que es primero tomar decisiones importante porque una sola mirada cuenta entonces la reunión de colectiva lo que es sobre la parte de la importación del seminario tienen que tratar a ver esto es la problemática cuál es el abordaje por eso es el problema generador de la marx que apoya la trans profesional así lo indica el programa gente entonces hay una inacta de fuerza porque es una descripción básica porque son ejes generales o sea no es como una descripción temática por bloque como lo tenemos analítico que es lo que trabajamos en el plan 18 creo que hay muchas opciones quizá maestras que puedan acercar al uno de los profesores o al sí o conectarlo con la doctora y eso también creo que hay muchas opciones que pueden trabajar para no verse limitados y en ese aspecto pues tomar la decisión como obligada para decir ustedes son los expertos en el caso de los actores de la decisión no podemos incidir en la participina simplemente en la parte metodológica pero las opciones si están y si no la malla si flexibilidad curricular tiene un elemento que los enlada y hay una línea que marca la integración con el mapa son las flechas de colores y la etapa de especialización entonces estos elementos gráficos dentro dentro del mapa nos está señalando justamente la parte de intensibilidad curricular entonces creo que ahí nada más sería posible que sus equipos empiezan a analizar estos temas para que puedan desenfilarlo y plasmarlo en el sintético que es como la parte que comentan en la doctora que se entrega a profesiones y se van a realizar esa parte que es administrativa básicamente a nivel institucional se hagan todos los elementos gracias bueno ya dije respuesta lo que iba a comentar efectivamente el mapa curricular que se les envió es un formato el llenado lo hace ustedes y no es una camiseta por eso decíamos es de 8 semestres 9 semestres 10 semestres dependiendo de las necesidades ustedes han identificado a partir del estudio de otras semestres entonces si yo tenía 8 semestres y creo que por mis franceses o las situaciones que yo he observado y las demandas que hay yo creo que voy a dar semestres porque necesito meter más unidades de aprendizaje que le permita a mi egresado tener todas estas habilidades y conocimientos para ponerlas en práctica y recuerden que en la necesidad que estamos haciendo tenemos que tener una gestión hacia el grupo en que esos egresados se van a enfrentar un estado laboral dentro de 5 años 4 años como sabemos entonces eso es importante si tenemos la etapa primera que es cuando hablamos de los troncos divisionales y universitario tenemos tenemos la etapa de formación disciplinar y la etapa de profundización sobre todo la profundización tienes ustedes para tener sus operativas no le ponemos nombre ni apellido simplemente es un o dos hay un listado y nosotros y lo hemos hecho así saben que en octavocemente quiero que me registre la plativa 2 con ese nombre y se registra el nombre ya con apellido de la plativa que se puso en este sentido va a nutrir y va a aportar dependiendo del problema que estemos desarrollando entonces es importante y en la parte que decía la doctora en relación a cuál es la evaluación un poco lo compartió la doctora y el doctor que va a depender del grado de complejidad que se trabaja en el seminario de la crisis y entonces él decía se hace un reporte se hace un ensayo se hace el cartel además se va a presentar si leyeron la doctora gloria compartió el tema a sus directores a los coordinadores una lectura que el doctor diario arriga mandó que es una lectura que no está terminada pero ahí explica específicamente el proceso de la crisis entonces si uno lo ha leído les invito que lo lean y está muy clara y detallada que eso nos explica entonces va a depender también ahí del seminario de la praxis en los niveles en los distintos niveles pues la complejidad y creo que como producto final de la evaluación quiero que se lleven la praxis profesional específicamente en los centros solo un comentario solo quiero enfatizar que creo que hoy como antes es la academia quien tiene en sus manos la definición de la carrera entonces que ha implicado un ejercicio difícil porque implica repensar lo que estamos haciendo de otra forma y en términos de las implicaciones que tiene la propuesta educativa del MIG y que ha sido procesos difíciles por ejemplo el querer casarnos con que nuestra malla curricular se mantenga no hay querer que nuestras unidades de aprendizaje se mantenga y que no se pueden mover y nos estamos dando cuenta menos en contaduría y no es así y que hasta que no nos cae el 20 de que nos están pidiendo y demandando un ejercicio diferente esto no podemos hacer propuestas diferentes me parece que esa parte es importante que la tengamos clara pero efectivamente o sea no hay nada completamente definido lo está definiendo la academia los productos los define la academia ustedes van a decidir si el seminario se centra en investigación si es un trabajo de intervención si es un trabajo de investigación documental y eso dependerá de las necesidades de la praxis profesional y del nivel creo yo teórico que tengan los semestres conforme los van planteando entonces vaya esto lo define cada quien si coincido en que no hay una camisa de fuerza en ninguno de los sentidos y que si tendríamos que pues trabajar de otra forma las propuestas también me sumo a esa a esa concepción creo que sí al menos el equipo operativo de filosofía y letras estamos en esta misma línea no hay una camisa de fuerza y sí me honra que sí ha sido difícil estamos todavía conciliando pensando y como dicen nos casamos con mi unidad de aprendizaje y de cómo voy a vivir y en dónde voy a trabajar y cómo voy a contribuirlo entonces es un modelo completamente innovador definitivamente a pesar de los 50 años que tienen y que no han podido consolidarlo del todo pues lo celebramos porque bueno es un ejemplo a seguir agradecerle bastante doctora su aportación porque sí nos da mucha luz la verdad es que no es esa poca que dice a nosotros sí nos da mucha luz gracias que organizaron esta charla esta conferencia agradecerles porque sí nos da más camino y pues estamos en un año gracias bueno definitivamente nos podríamos llevar mucho más tiempo aquí definitivamente seguiríamos vertiendo sobre la mesa más inquietudes pero sí retorno también a la letra que nuestro señor rector ha especificado compártanlo por favor ustedes con su planta docente el específico hay un ya para todos la maestra Jiménez no me dejará mentir que de verdad hemos tenido horas y horas de debate de descripción porque cada docente está defendiendo a capa y espada súbitante ante el mensaje entonces muy bien como dicen no es que sí la vas a quitar entonces qué pasa conmigo no la maestra no me dejará mentir han sido horas de debate y la verdad que las conclusiones a las que se han llegado es que precisamente esta praxis profesional nos da un lugar y cabida para todos y es necesario ir plasmando desde nuestra expertise de qué manera contribuimos a los programas educativos y a los planes de estudio entonces reintivo y regreso mi primer comentario que por favor tengan paciencia el taller nos va a dar mucho más luz que lo que ahora la doctora Mariana nos ha dejado solo aquí en la mente de ir conviviendo a esta práctica perfecta muchísimas gracias la doctora Mariana y el gusto de la boca al coordinador de la edición de ciencia en el pueblo muchas gracias doctora porque únicamente le traer el agradecimiento a la doctora Mariana por su tiempo conocimiento y experiencias en el trabajo que se realiza en la forma de la ciudad para el proceso de la articulación de los planes de estudio de la transición del modelo humanista integrador basado en competencias hacia el modelo humanitar para las capacidades entonces desde el alumno de la Secretaría de la Universidad 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 reforma virtual y presencial del día 28 de mayo del 15 de año, con una relación de doctoras. Atentamente por la cultura de la justicia social, por la doctora Rascada, el primer sumario de presente años, firma la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica. Nuevamente, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los personales que nos acompañaron y también quienes están del otro lado de la cámara, de manera virtual, también estuvimos checando, se había mencionado, los mensajes son de felicitación, Margarita Martínez, muy claro, muy presente la exposición que te mencionaba, ahí viene un mensaje, entonces, pues agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad, y también hacerte nuevamente la invitación que en algún momento pudiera pedir, quizás por el barajar, también, también, por el barajar, para estar con nosotros, ¿no? Ya está más o menos ahorita la dinámica, la gente que está en su casa, y como un editor, por la experiencia que ustedes tienen, podemos compartir esta parte de trabajo. Entonces, agradecerte, muchísima gente, ya sabemos que los niños que están viniendo en la UAM, se están involucrando y hay bastante trabajo, pero bueno, esperemos que podamos tener esta oportunidad, realmente, nuevamente, con nosotros. Claro, muchas gracias. Agradecerle al ministro, a la doctora Gloria, por su interrupción, a sus directores, y directoras, también, coordinadores de los programas educativos, y estamos pendientes para las siguientes charlas y actividades que podamos tener, en función de fortalecer y estructurar con mayor precisión y claridad nuestro modelo humanista integrador basado en el capacidad. Pues, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.